Yo puedo ser que nada más no te pasaré, tengo dos almas pero tuve un gran cariño de estos los hijos que quiero que te depararé. Dame la mano, todo loco es el camino, un niño y vamos a contarle un gran amor. No te amaré y no seremos de vestido, que son atados partidos de dolor. No te amaré y no seremos de vestido, que son atados partidos de dolor. No te amaré y no seremos de vestido, que son atados partidos de dolor. Dame la mano, todo loco es el camino, yo solo sé que nada más no te pasaré, tengo dos almas pero tuve un gran cariño de estos los hijos que nos muere de cada vez. La rueda pasa, no conozco y el castillo, y nos vamos a mocharle un gran amor, donde la bandita es el reto del destino, y el corazón lleno de dolores. La rueda pasa, no conozco y el castillo, y nos vamos a mocharle un gran amor, donde la bandita es el reto del destino, y el corazón lleno de dolores. La rueda pasa, no conozco y el castillo, y nos vamos a mocharle un gran amor, donde la bandita es el reto del destino, y el corazón lleno de dolores. La rueda pasa, no conozco y el corazón lleno de dolores.